Esta fiesta de carnaval viene con la comunidad e integración con que se rica a los ceros. Ahí están, fuertes palmas para ellos, fuertes palmas por favor. Ahí están los padrinos del árbol. Con la constitución baja de músicos. ¡Eso padrinos! ¡A qué gusto! ¡A qué suerte! De esta manera, le da inicio a la tradicional fiesta de Cortamonte. ¡Eso! Ahí está la junta directiva en pleno y sus padrinos de los árboles. ¡Vamos, Bernedo! ¡Vamos, Juanila! ¡Vamos, Pedro Lujo! ¡Fuertes palmas para ellos, a ver! ¡Fuertes palmas! De esa manera, se da por iniciada la fiesta de los carnavales 2011. ¡Fuertes palmas! ¡For abajo, Juanila! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Alegría! ¡Se baila el barbón! ¡Se baila el barbón! ¡Vamos barbón! ¡No es el arma adentro de esta fiesta! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro!